Hola, buenas tardes. Este es el vivo de Yelly Books, happy hour todos los sábados, donde nos encontramos con colegas y amigos que están deseando pasar un sábado diferente y vamos a ir saludando a los que se unen. Y les cuento que el mes pasado fue Salles, y este mes es el mes de los autores. Nuestra invitada de hoy es Leonor Corradi, es la primera invitada de este nuevo mes de autores. Hello, Leonor. Hello, how are you? ¿Cómo estás? No sé qué pasó, se corta la comunicación, no sé si me puedes ver. Yo ahora no te puedo ver, te escucho bien, pero no te puedo ver todavía. Tranquila que a veces pasa así, no te preocupes. A ver, yo voy saludando a todos, vos fíjate si tenés bien tu cámara. Sí, 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 de hecho hasta el segundo me estaba viendo. Y si no, si quieres salir y volver a entrar, no hay problema, yo voy saludando a la gente y les voy pidiendo que me dejen su pregunta, si quieren. Bien, ¿por qué no me dejan una pregunta para Leonor? Vamos a tratar de hacerlo más interactivo, para que aquellos que usan los libros de Leonor puedan consultar a la propia autora, ¿sí? A ver. Muy bien. Ahí está tratando de volverle a Leonor. Vamos a ver si tenemos suerte con la conexión. Cuenten mientras tanto en el chat, ¿qué se sirvieron para este happy hour? Yo sé que Majo se sirvió cafecito, no, perdón, matecito allá en Corrientes. Euge, ¿qué tenés vos? Teacher Gris, ¿qué está tomando? Hola Fabi, ¿vos qué estás tomando? Ahí vuelve Leonor, a ver. Todavía sigo sin verte, Leo. Sí, no, yo te veo, no sé por qué no aparece la imagen, pero bueno, yo te veo. Vamos a hacer un Halloween adelantado, me parece, Leo. Ahí estás, ahí estás. Yo estoy saludando a todos que ya te están dejando preguntas acá, Leo. Te vas a hacer un rico té, dice. ¿Vos estás tomando algo para que brindemos? Acabo de tomar y que lo dejé lejos para no tirarme el celular por las dudas. Bueno, limonada fresca están tomando. ¿Qué más? A ver, los que se van uniendo. Bueno chicos, a los que se unen recién les cuento. Este es el mes de los autores en Yelly Books. Y nuestra primera invitada de lujo hoy es Leonor Corradi. Para los que trabajan con sus libros, supongo que va a ser, wow, la primera vez para algunos que van a poder escucharla directamente. Y otros que ya la vieron en congresos, ya fueron a sus talleres, o quizás estuvieron en los eventos que la editorial promueve a lo largo de todo el país. Cuando presentan una nueva serie, ¿no es así, Leonor? Sí, sí, sí. Pero sí, la verdad que anduve por todo el país. Es algo que se extraña ahora en pandemia en particular. Pero bueno, hay formas igual de llegar. Así que buenísimo el poder estar en esta ocasión acá interactuando con vos. Qué lindo, gracias, Leo. Primero y principal, gracias por acompañarme. Tenemos muchas preguntas, tenemos muchas preguntas. Pero la principal para mí es, ¿cómo fue ese salto de la docencia, de estar frente a la tiza y el pizarrón y pasar a escribir todo? A pensar en ejercicios, a no sé, no sé, ¿cómo es? En realidad ya no fue dejar de hacer una cosa para hacer la otra, sino que fueron en simultáneo. Y obviamente, con años en el aula primero, se fue dando de a poco, un poco naturalmente. Sabés que en las editoriales siempre, o sea, desde hace muchos años, por suerte, piden siempre feedback de diferentes profesores que están en el aula, desde nivel inicial, nivel universitario. O sea, cuando están por lanzar un material, muchas veces mandan, o sea, lo siguen haciendo, mandan muestras como para ver, para hacer una devolución, de alguna forma para que los materiales sean más adaptados a las situaciones de aula de cada lugar. Y en general, o sea, las devoluciones que decía, les parecía que eran interesantes, que tenían puntos interesantes. Entonces, bueno, la primera vez me convocaron para, me habíamos convocado diferentes editoriales de pronto, para hacer capacitación con el trabajo de algún material o de otro. Todas las editoriales, las más grandes que están acá en Argentina, lo he hecho para todas. Desgustaba la propuesta, entonces, bueno, me encargaron, era para una serie, hacer práctica, o sea, pero práctica significativa, aparte ya, no el ejercicio solamente, sino hacer como una práctica significativa y toda la parte de evaluación. O sea, fue eso, siglo pasado, literalmente. Sí, siglo pasado, literalmente. Hacia el final, aclaro, del siglo pasado. Ay, Leonor, no digas así, que se siente muy lejos. Por las dudas, por las dudas. O sea, creo que igual lo que tiene de bueno es que creo que todo lo que estamos participando ahora, por lo menos nacimos en el siglo pasado. Y aquí en los años, ya no va a ser tan así, pero bueno. Empezó así un poco naturalmente, después fue de una serie que se adaptaba. Pero, pero, para, para, para. ¿Cómo llegaste a empezar? O sea, vos porque te ibas metiendo de a poquito, y respondías cuestionarios que mandaban las editoriales, ¿Cómo fue eso? ¿Alguien dio tu referencia? A partir de eso, les interesó las propuestas, los comentarios que hacían. Entonces, bueno, el primer trabajo, fue hacer estos cuadernillos para una serie. Ah, ah. Entonces, me gustaron los cuadernillos, y el segundo, una serie de secundaria que se adaptó para Argentina, era trabajar con lo que era el material bien situacional para Argentina, hacer, o sea, devoluciones sobre eso, y hacer toda la parte de explotación de eso. Y después, ya, empezó de a poquito, hasta después adaptar, o sea, como el esqueleto de una serie, adaptarlo para el contexto, o sea, de Argentina, América Latina, básicamente el Cono Sur, y bueno, a partir de ahí después se dio escribir directamente las series. O sea, fue gradual, fue gradual. Guau. Y en esa época que vos estabas, que te empezaba a interesar eso, y empezabas a incursionar, ¿tenías horario full time cubierto con horas en las escuelas, en todos los niveles, o en qué, cómo era tu situación en ese momento? Sí, mire, sí, o sea, full time trabajé toda la vida. O sea... Nunca para workaholic. Nuestro full time implica ir de una institución a otra, de un trabajo a otra. Exacto. O sea, siempre estuve en diferentes escenarios, digamos, desde una escuela de idiomas, aula, la formación docente, o sea, pero siempre, o coordinadora de las escuelas plurilingües, pero siempre en contacto con el aula. O sea, nunca abandoné el aula, nunca dije, bueno, abandoné el aula para ponerme a escribir, creo que me hubiera faltado un pilar muy importante. Guau. ¿Y cómo hacías para encontrar el equilibrio? ¿Dormías en algún momento, Leonor? ¿Descansabas en algún momento? Mira, creo que todos hacemos este juggling con el trabajo, siempre. Sí tengo como una regla de oro, o sea, en nuestro caso, o sea, yo amo hacer lo que hago. Entonces, no me gusta. Y de todas las tareas que tengo como docente, hay algunas cosas que me gustan más, y otras que me gustan menos. Y lo mismo pasaba con... para escribir materiales. Entonces, aquellas cosas que menos me gustan es lo que hago primero. O sea, entonces, o sea, lo último que me queda, quizás cuando estoy más cansada, es lo que más me gusta. Entonces, como que las energías se renuevan. Pero también... Qué buen consejo eso, de hacer primero lo que menos te gusta. Siempre, siempre. O sea, es una regla de vida en general que hago. Lo que menos me gusta es lo que hago primero. Entonces, como decía, bueno, más tedioso, ya está. Y después me queda lo que más... Aparte, entiendo que... Voy a tratar de aplicarlo, Leonor. Voy a tratar. Pero cuesta. Creo que de eso es de procrastinate, ¿no? Sí. Que uno lo va dejando, y uno dice, lo hago mañana, lo hago el lunes, y pasa, y no lo hiciste. ¡Wow! Siempre cuando tengo... O sea, siempre tenés fechas de entrega, obviamente. El tema es que, si yo me atraso, después es como una bola de nieve que se atrasa todo lo demás. O sea, y hay un montón de gente que depende de que yo lo entregue a tiempo. Entonces, todo se va... O sea, una cosa implica la otra, y la otra, y la otra. Entonces, si lo que hago es organizarme para decir, bueno, a ver si yo tengo, no sé, que escribir dos unidades, para decir algo, entonces, a ver, tengo diez días, entonces, bueno, tengo que escribir dos unidades por día para poder llegar. Entonces, tengo una idea, o sea, eso lo calculo antes de poder decir, sí, sí calculo, más o menos, o sea, yo sé el tiempo que me puede llevar algo, más o menos, pero sí sé, o sea, cuánto, qué workload, digamos, puedo tener en cada día. Entonces, si lo puedo manejar, entonces no llego, siempre viste, ay, que no llego. Nunca me pasó llegar así como ajustada, ay, no llego, no llego, no llego, y tengo que pasarme la noche sin dormir porque no llego. Es una cuestión de honor. De honor. Claro, y entonces, con esa ética de trabajo, nunca tuviste problema en contextos extranjeros, porque, ellos trabajan así, mientras que los que no somos así nos cuesta encajar en la cultura extranjera del tema horarios, el tema deadlines, es difícil, porque nosotros siempre, para último momento, si era hasta las 12 de la noche, 11 y 59, listo, ya lo presentaste, viste, pero 11 y 59, los otros ya están pobres de los pelos, así que se desmayan del estrés. En general siempre, o sea, siempre me ha pasado, por suerte, o sea, de llegar antes, o sea, si el deadline era el 4, el 3, yo estaba redondeando todo. O sea, organizándole así, y a veces, digo, como bueno, como que me daba un gustito, dice, bueno, si yo toco, no sé, 3 ejercicios por día, y de pronto un día, tenía un ratito, como que me sentía bien, porque iba adelantando lo del día siguiente, entonces como que al final iba a tener más tiempo libre, son como, pero psicológicamente, a mí por lo menos me funciona. Claro, y para todo, o sea, en toda la, ya uno es así, no es que solo para el trabajo, en tu casa, con la familia, con la organización familiar, para todo, y qué te dicen en tu casa, ay mamá, ¿se enocan con vos? No, no, o sea, ya están acostumbrados, están acostumbrados, aparte, no nunca, pero, o sea, nunca, ni cuando hice la maestría, o sea, nunca me escucharon decir, no, no puedo salir, o no, no podemos hacer tal cosa, porque tengo que estudiar, o porque tengo una entrega, era como que, si eso era un tema mío, no tenía por qué involucrar al resto de la familia, entonces, era cuestión de organizarme durante la semana, cosa de, no restar el tiempo, el tiempo familiar, pues, o sea, ser muy consciente de cuánto trabajo podía hacer, o sea, cuánto podía tomar de trabajo, que lo pudiera hacer, bien, o sea, no a los ponchazos, que lo pudiera hacer. Leonor, ¿y sos de decir no también? Diste que eso nos cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho, pero, o sea, sí decir que no decir, en estas condiciones yo no puedo, o yo puedo con esto, esto y esto, si es así, perfecto, si no es así, todo bien, pero no lo puedo hacer, sí, sí. Claro, no, no, pero yo te digo, aparte del trabajo, en la cuestión personal, cuando te piden favores, o te piden cosas, que uno dice, es que no le puedo decir que no, y se mete en otro problema a veces, para cumplir con esa gente, ¿no? y nos cuesta. Sí, o sea, si es a nivel personal, obviamente, y si son amigos, ni hablar, o sea, no van a escuchar un no, o sea, y voy a tratar de ver, por ahí te puedo decir, mira, sí, por supuesto, al bajo, dame un par de días, o lo puedo hacer, pero, sí, no, no, es una cuestión ya personal, de afecto, no, no voy a decir que no. No decís que no. Leonor, ¿y dónde estudiaste vos? Yo estudié, mira, empecé en realidad, es muy insólito, de chicas en mi casa hablaban en francés, mi mamá hablaba en francés, mi hermana, mi hermana mayor hablaba en francés, los varones en casa hablaban castellano y nada más, y por alguna razón, en un momento yo me harté del francés, y dije, basta de francés, quiero estudiar, o sea, la contra así como River Boca, era, la contra parecía ser el inglés, y este, y dije, bueno, quiero estudiar inglés, y quiero olvidarme el francés, y quiero aprender inglés, o sea, así fue mi motivación para, para, para empezar. Sí, sí. No, no, y empecé, o sea, en un instituto, porque obviamente no, o sea, no iba a colegio bilingüe, ni nada por el estilo, así que, así fue como, como empecé en un instituto, en un instituto de lenguas, y empecé porque en realidad me cansé, o sea, hoy en día amo los idiomas, no importa cuál, me encantan los idiomas, pero en ese momento como que era, recuerdo perfectamente la sensación de decir, basta, no quiero más francés, basta. ¿Hiciste muchos años de ahí? ¿En el instituto? En el instituto estuve, a ver, te digo, los años de secundaria, cinco años de secundaria, y habrán sido dos de primaria, dos o tres de primaria. Bastante. ¿Hiciste todos los cursos entonces? ¿Todos los niveles? No, no tanto, no, o sea, lo que sería, o sea, el último año, lo que en un momento era como un sexto año, que era el último año, no lo hice, porque ya terminé el secundario. Ah, claro. Pero, pero hiciste bastante. ¿Cuánto hiciste en total? Siete años, porque eran los cinco de secundaria, y este... Y dos más de primaria. Dos de primaria debo haber hecho, sí, no más que eso. O sea, en el momento que se supone el último año, y que era para rendir algún examen internacional, ese no lo hice. ¿Y eso fue lo que te marcó el camino para elegir el profesorado después? Sí, o sea, los idiomas siempre me gustaban, siempre me gustaron, o sea, al principio no, odiablo francés, pero después me interesó muchísimo el tema del idioma, y este, yo quería, de hecho había empezado el traductorado, dije, bueno, hago el traductorado, y después hago el profesorado, o sea, era mi idea, pero irá siempre con idiomas. Y, también terminé el secundario, empecé a trabajar en un colegio, en la parte, o sea, como preceptor en un colegio, en un secundario, y, yo creo que fue a los dos meses que dije, no, esto es lo mío, decididamente, esto es lo mío, y, o sea, terminé ese año para decir, bueno, ya estoy, termino ese año, y al año siguiente empecé el profesorado. O sea, siempre fue dentro de ellas, pero, como que realmente, o sea, cuando ves la docencia, como del otro lado del mostrador, dije, no, no, decididamente, esto es lo mío, y ahí, pero viste, a varios que entrevisté, me comentan esto, que ese contacto, ese primer contacto con los chicos, el ser preceptor de ellos, es como que, te dice, acá es donde quiero estar. Totalmente, sí, totalmente, y después, o sea, y bueno, mientras hice, en general, el profesorado, en ese momento, o sea, el único profesorado que existía era para secundario, para nivel secundario, pero empecé a trabajar con chicos más chicos, y, de hecho, empecé con un grupito de, tenían entre 5 y 6 años, y era el grupo que más, era el grupo que más me gustaba, sí, recuerdo que al principio, era poco menos con los que tenían 7, 8 años, en algún momento, no sé, darme vuelta y abrazarme al pizarrón, a llorar, porque evidentemente no era, las estrategias, lo que yo tenía, era para más grandes, y no era hacer lo mismo para más chicos. Gracias. Era realmente, como decir, bueno, a ver, esto no funciona, más de lo que no funciona, va a seguir sin funcionar, a ver, por qué otro lado entro, y me acuerdo, o sea, con los más chiquititos, me acuerdo, tengo por ahí alguna foto, la tendría que buscar, que dije, bueno, me llevé la guitarra, inventé canciones, y cantábamos con los más chiquitos, nos sentábamos, con los que tenían 5 años, nos sentábamos en el piso, y tenían unas, las carpetas, las número 5, porque digo, no, las chiquitas no pueden por un cuaderno, bueno, carpetas número 5, o sea, empecé a probar diferentes cosas, que empezaron a funcionar, entonces, o sea, tengo que ir, siempre con decir, a ver, si a mí tal autor me dice, que yo tengo que hacer tal cosa, pero tal cosa no me funciona, la voy a dejar de hacer, pero la voy a dejar de hacer, reemplazándolo por otra cosa, y sabiendo por qué lo reemplazo, o sea, empecé un poco así, no a decir, justamente, o sea, no a decir, la metodología no me interesa, pero sí a, no, a adoptar la metodología como Estado, sino a adaptarla. Adaptarla, exactamente, de acuerdo al contexto. Exactamente. Pero viste que, viste que eso, claro, muchas veces, eso todavía nos falta en los profesorados, ¿no te parece? La parte de los más pequeños, porque si bien en la, en el último cambio que hubo, hay didáctica para la primaria, pero antes no, antes era todo para el secundario, entonces como te pasó a vos, título en mano, y me toca trabajar con kinder, ¿y qué hago con kinder? Todo lo que yo había preparado y toda mi práctica y residencia fue con secundaria. Sí, sí. ¿No? Y es un mucho, eso que te dicen, cuando trabajás con chicos, que me lo han dicho, cuando trabajás con chicos, es lo mismo, pero vas más lento. No, ni es lo mismo, vas más lento, cada uno tiene su ritmo diferente, hay cosas que los más chicos son súper rápidos, cuando es algo que no tiene sentido, te lo dejan saber inmediatamente, o sea, no te dicen que algo no tiene sentido, o sea, son mundos diferentes, cada uno fascinante, pero mundos diferentes. Leonor, y después hiciste la maestría también. Hice, la maestría la hice en educación, o sea, un ámbito más amplio, porque sentía que quedarme solamente con lo que es ELT, como que me faltaba algo, o sea, tenía que ampliar el universo, o sea, pues si bien yo enseñaba inglés, en un colegio, pero si colegios, te inserto en un sistema educativo, entonces sentía que esa cosa de tan especificidad del aula, y lo concreto inglés, era como chico, el contexto. Entonces hice la maestría en educación y formación docente. ¿Esa fue la que hiciste en Inglaterra, o hiciste dos maestrías? No, 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 esa fue la que hice en Reino Unido, en la Universidad de Surrey. De Surrey. Y Leonor, fue como en mi época, que teníamos la posibilidad de hacer módulos a distancia y módulos presenciales, o vos te fuiste y te instalaste allá. No, no, la gran mayoría, no, la gran mayoría fue, o sea, después porque se dio que pudo estar, pero la gran mayoría fue todo a distancia, lo cual era una distancia no con la tecnología que tenemos hoy en día. No, eso es espectacular, contá cómo hacías, porque yo creo que con todo lo que trajo la virtualidad, que familiarizó un montón de aplicaciones y cosas, nada que ver con la época en que se hacían las maestrías a distancia, ¿no? no, 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 no existía el Wi-Fi todavía, o sea, había como mucho menos recursos tecnológicos, y era, o sea, a mí me llegaba la pila de libros, de materiales, guías de trabajo, pero era la gran mayoría trabajo autónomo, o sea, si bien había un tutor, pero no había un foro para trabajar, ni nada, le podían mandar, o sea, era mucho, un trabajo mucho más autónomo, algo que aprendí que me cambió muchísimo la cabeza, yo venía con el entrenamiento del profesorado, o sea, que vos tenés que demostrar que estudiaste muchas veces, y como que tenés que demostrar que sabés, y acá me acuerdo, el primer eran todos, todos eran papers que teníamos que escribir, donde sí o sí a mí me aceptaban hacer la maestría si yo estaba trabajando en un contexto educativo, porque si no, era todo teórico y no tenía sentido, no, no me permitían hacerlo, y yo me acuerdo el primer paper que tuve que presentar, uno de los comentarios del chico, yo que trabajaba por escrito, era que yo no tenía que demostrar que sabía, si yo estaba haciendo esa maestría, ellos, eso ya lo daban por sentado, como que me sobraba, la mitad de las palabras podían volar, porque estaban y eran redundantes, que en realidad con la información, con lo nuevo que tenías, cómo yo lo aplicaba, cómo razonaba, cómo lo aplicaba, o sea, eso me cambió la cabeza, porque para mí yo tenía que demostrar, mirá que estudié, mirá que leí, mirá que esto lo sé, claro, hablando del choque de culturas, era como una, la cultura, o sea, la cultura académica, no era una cuestión de cultura de diferentes nacionalidades, era la cultura académica, decir, quien está acá es porque una serie de cosas ya la sabe, ya está, ahora hay que hacer otra cosa, entonces, eso, por supuesto, me costó mucho porque yo tenía que tratar de enchufar todo eso, a partir de eso no fue mucho, era cosa de decir, bueno, todo lo que voy viendo, decir, en qué medida aplica, por qué, en qué lo aplica, qué tendría que cambiar, qué puedo tomar. Pues, ¿sabés qué? Me hiciste acordar algo que me sorprendió mucho a mí también cuando hice la maestría en Istanglia, que acá estaba siempre el límite de que si eras profesor egresado de un profesorado, no tenías acceso a una maestría porque no tenías título de grado, sigue siendo así, ¿no es cierto? Ahora hay materias que podés hacer para empalmar, digamos. O sea, en mi caso en particular, o sea, yo tenía que demostrar primero que tenía el nivel lingüístico para hacerlo, como yo no tenía dado ningún examen internacional, o sea, podía escribir ese y demostrar que tenía el nivel para hacerlo, no tuve ningún problema con eso, y sí consideraban que mi título era un título de grado, y que como estaban en un contexto educativo, sí podía hacer esta maestría. Exacto, exactamente. Que era jefa de enfermeras, pero porque ella tenía que enseñarle y guiar a otras enfermeras. Entonces, por eso hacía una parte de educación y formación docente. Una compañera de enfermeras. Y, este, aquí en otro momento lo que se hizo era como nuestro título por ahí, o sea, tiene cuatro años la misma cantidad de horas, pero no era título universitario, entonces, estaba en esas famosas licenciaturas de enganche que las hacías tiempo en un año y medio o dos años, y entonces te permitían acceder a una maestría. Creo que hoy día igual hay lugares dentro de Argentina donde, con un título de cuatro años, o sea, no con los títulos que hubo en un momento que eran o de dos años y medio o de tres, por eso es que con un título de cuatro años poder llegar ingresar antes de esa maestría. Sí, pero en aquella época, en aquella época a mí, volviendo a lo que vos mencionabas, también me sorprendió eso, de que para ellos el título de profesor era título de profesor, y más si estabas desempeñándote en distintos niveles al estar haciendo una maestría con ellos, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia ahí? ¿Era muy estresante trabajar y hacer la maestría y todo, o no? ¿Era lo tuyo y vos estabas feliz en tu elemento? Ya, fue estresante, obviamente, en la medida que, bueno, hacer cada paper tenía, o sea, no era que lo hacía, me pongo la noche a escribir y ya está, no sé, me llevaba su tiempo, pero en la medida en que yo lo tenía que relacionar con el contexto en el cual estaba trabajando, lo hacía de alguna forma menos, o sea, lo hacía desafiante, no difícil, y mucho más enriquecedor. Claro. Seguir viendo ahí en el momento, entonces, era trabajo, por supuesto, escribir cada segment era todo un tema, pero era enriquecedor, o sea, era algo que me gustaba hacer, me incentivaba mucho hacerlo, por esto, o sea, de poder ver la relación, la aplicabilidad era ahí en el momento. ¿Y cuándo empezaste una práctica, pero desde otra perspectiva? Claro, ¿en esa época de la maestría ya estabas trabajando en un profesorado? Sí, 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 ya estaba trabajando, tenía las cáteras en el profesorado, entonces, o sea, por eso te iba a poder ver mi misma práctica, pero desde otras perspectivas. Claro, claro, o sea que tenías distintos niveles y era preparar clases para todo, ¿no? Sí, 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 la preparación de clases, aparte, nunca fui, por suerte, de esos profesores que dicen, yo tengo mi carpeta de segundo grado, de segundo año, entonces ya la tengo, ya la tengo para hacer, no para nada, o sea, no, sí había cosas que obviamente eran iguales, pero siempre las hacía con algo diferente. Claro. Leonor, ¿y qué sentiste cuando terminaste la maestría? Me pareció, sí, fue algo como raro, porque, o sea, sentía que había podido alcanzar algo en ese momento, o sea, hoy en día son mucho más accesibles, en ese momento no era accesible hacer una maestría para nada, entonces sentí como diciendo, qué bárbaro, o sea, con la formación que yo tuve acá, no de Escuela de Bilingüe, fuese una formación, digamos, o sea, común de clase media accesible a todo el mundo, o sea, con esfuerzo, obviamente, porque no hay que me pino de arriba, o sea, requirió mucho esfuerzo en muchos momentos, pero, cómo pude ir avanzando etapas, cómo pude ir haciendo progreso, por un lado, y después, bueno, el apoyo de mi familia incondicional, obviamente, si no hubiera habido una familia, básicamente un marido que me apoyara, no lo hubiera podido hacer. Guau, sí, eran otras épocas, definitivamente, como vos decís, así que, sin desmerecer lo que sucede ahora, pero, los logros se sentían como, como realmente una súper meta lograda, ¿no? porque, de repente, vos tenías tus compañeros que eran de otros países, no era, éramos un grupo de 30 de Argentina, no, quizás eras la única de esa cohorte de Argentina, y el resto eran de otros lugares del mundo, yo recuerdo que tenía una compañera de Islandia que la veía ahí, no podía creer que estaba sentado al lado de alguien de Islandia, de Turquía, de así, y aparte, es un puñadito, no es que son capacitaciones o carreras que las haces en un anfiteatro de 400 personas. No, es mucho más personalizado, mucho más personalizado, o sea, imaginate haciendo personalización casi con la, o sea, sin la tecnología a favor. Claro, Leonor, ¿y fuiste a recibir tu título allá? No, no fui, porque, o sea, en el momento, o sea, en el momento que yo tenía que recibir el título, no me acuerdo qué crisis hubo económica en Argentina, yo diría como que el país se había ido, era inalcanzable, no me acuerdo cuál de las crisis fue, o sea, era inalcanzable, era inalcanzable. Sí, allá hay que ir a invertir, no diría un gasto, pero invertir un montón de plata, que decís, y es algo de pronto, o sea, tendría que ir yo sola, porque ir con todos hubiera sido imposible, entonces, fue como, no hubo una ceremonia online, hoy en día podría ser online, en ese momento, obviamente no, pero después, bueno, me mandaron una foto de mi tesis encuadernada, en la biblioteca, todo, pero bueno, quedó, quedó en eso. ¡Qué lindo! Y te llegó el título por correo. Sí, 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 por mail mail. Nada, me llegó, me llegó por correo, por mail, me llegó mi título por correo. O sea, todo llegaba, todo, o sea, venían los paquetes de libros, de guías, todo, era todo por el correo común. Pero aparte, la demora que tenían, ¿te acordás? Tenía, tenía bastante, era una demora, te digo, bastante, o sea, digamos, aceptable. No es que, o sea, o me lo mandaban con mucho tiempo, o lo mandaban por algún curé internacional, pero no es que me llegaba tres meses más tarde. O sea, llegaba todo más o menos a tiempo. Sí, en ese momento, creo que ya había, o DHL, diferentes empresas que te llegaban las cosas con cierta, con cierta rapidez. O sea, en ningún momento me pasó de tener que esperar un montón para recibir el material. Leonor, ¿y cuándo comenzaste a tomar cargos en, ya sea en la escuela o en el ministerio? ¿Cuándo fue eso? ¿Después de muchos años de docencia? ¿O fue, o hubo, siempre estuviste con intervalos, pero siempre estuviste? ¿Te lo vale? En el ámbito educativo en escuelas estuve siempre. O sea, escuelas o profesorales estuve siempre. Después, o sea, en el ministerio de Ciudad de Buenos Aires, yo, o sea, hice diferentes trabajos, uno fue el desarrollo de la escritura del diseño curricular, o sea, ese fue durante un tiempo, y o sea, tenía mis cátedras, y tenía, tenía eso, era part-time, o sea, implicaba mucho trabajo en casa, de investigación, de escribir, de engandearnos mail, de cosas, teníamos una reunión por semana, y después era trabajo más autónomo. Eso, o sea, lo hice al mismo tiempo, en el caso de los CLE, los exámenes, también, o sea, yo tenía mis cátedras, tenía mis cargos, y tenía los CLE, o sea, nos reuníamos una vez por semana, los exámenes después se tomaban los días sábados, o sea, que no faltaba ningún trabajo, tenía los días sábados, y nos reuníamos una vez por semana por el trabajo de redacción, investigación, por eso lo hacíamos cada uno lo que nos tocaba en nuestra casa, digamos. Leonor, y te gustaba eso, te llenaba, o sea, cuando vos ponías en una balanza estar frente a alumnos, y esta tarea que era más de investigación y más solitaria, porque viste que cuando sos docente de alma te llena de energía el estar en contacto con los chicos, ¿no? y de repente cuando te aislás para hacer este tipo de trabajo, no lo hubiera dejado, mira, de hecho en un momento me llamaron, debe haber sido año 2002, 2003, por ahí, me habían llamado el Ministerio de Nación, era, ponele, mes de septiembre, mes de septiembre me llamaron el Ministerio de Nación para hacerme cargo de la parte de lenguas extranjeras, y por el trabajo lo que explicamos en ese momento, o sea, yo tenía que dejar las cosas y lo puse en la balanza y dije, primero por una cuestión me parecía de ética profesional, o sea, en septiembre largar cátedra realmente no me siento indispensable ni nada, pero pensando que los alumnos que tienen que aprobar una materia o tener una materia o promocionar o dar examen o lo que fuere y desaparezco de la noche a la mañana, podrían haber encontrado muchísimo mejor en Placente por supuesto, pero hay que encontrarlo y hasta que pedís licencia y llaman a concurso y todo, mínimamente pasa un mes, un mes y medio. Ya terminaron las clases. No era el momento, o sea, y no estaba dispuesta a dejarlo tampoco, entonces el Ministerio decía, mirá, si es para el año que viene que yo puedo empezar a organizar horarios, cosas, y me dice, la verdad, necesitamos ahora, lamentablemente dije no. Guau. En el año 2002 y después siguió sin existir el equipo de lenguas extranjeras en el Ministerio y después me volvieron a llamar, creo que fue para integrar el equipo y bueno, ahí sí fue a principio de año, o sea, podía ir combinando las cosas y bueno, ahí entonces sí, ahí estuve en el Ministerio. Tuviste tu revancha. Tuve mi revancha, llevando los horarios, donde, o sea, en ese momento también, o sea, exigían presencialidad, pero no era ocho horas por día que tenías que estar, pues si no hubiera dicho, o sea, era un trabajo diferente. Claro. O igual, pero o sea, en cuanto a la presencialidad era diferente, la podías manejar. Dice, qué linda época la de los CLE. se están acordando. Bueno, y ahí Cristian, Cristian Díaz dice que fue realmente un orgullo tenerte de profesora. Ay, Cristian, qué divino, lo adoro a Cristian. Es una experiencia con Cristian, Cristian, Anita, estaba Rubén, estaba Karina, había otra alumna, Jessica, había varios alumnos, Josué, era un proyecto hermoso, fue desde el año 2009, me parece que fue, para trabajar en una escuela, un proyecto piloto para trabajar en una escuela con alumnos no videntes. Ah, guau. Cristian fue alumno mío, creo que fue una de las experiencias donde más yo aprendí como docente, sin duda, una experiencia maravillosa, una experiencia maravillosa, la pude compartir durante bastante tiempo por una colega y amiga del alma, Mercedes, la verdad que fue una experiencia maravillosa, y en los CLE, no sé quién dice que recuerda a los CLE, pero, o sea, aparte de los CLE, de la experiencia que fue profesional, a nivel personal, conocí amigas divinas, gente divina del alma, así que, mejor no podría haber sido la experiencia, en lo profesional y en lo personal. Mira, y te saluda lo que trabajábamos, ni hablar lo que trabajábamos. Claro, te saluda Andrea Santoyani, dice que tuvo en el Joaquín método 2, en el 2002, mira cómo se empiezan a acordar, ¿no? Año y todo, materia, año, todo, todo. Qué lindo eso. Mira, con Andrea me acuerdo cuando, cuando le dieron el, creo que era el diploma, la medalla esa, que fue en el Teatro San Martín, me acuerdo, me acuerdo de eso, que fue en el San Martín. Y también te mando saludos, lee el último saludo. Salud. Hace unos días publicó una foto en Facebook que nos habíamos encontrado hace unos años, varias amigas, nos habíamos encontrado, publicó una foto hace unos días, y, gente, gente muy linda, que también es lo que te deja la, 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 en la profesión, o sea, tanta gente linda. Sí, tanta gente. La pasión que es enseñar. Así que la verdad que es hermoso. A mí me pasa, me pasa con los alumnos del secundario, que ya están, viste que pasaron varias generaciones, entonces, cuando a veces vas a oficinas públicas y te atiende un ex alumno y te dice, teacher, yo los alumno en quinto año y vos lo mirás, por Dios que me acuerde del apellido, porque, claro, para ellos es como que no pasó el tiempo, ¿no? Pero nosotros tuvimos otros cursos y otros cursos, entonces se van acumulando, pero siempre están, así como vos te acordaste recién de los nombres, siempre están esos nombres que te quedan, ¿no? Y acá, Andrea, que me dice, dice, sí, Leo, en el San Martín, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, son recuerdos, viste que realmente te quedan marcados, te quedan, te quedan marcados. Sí, igual lo que digo cuando me encuentro con algunos después de muchos años, me dice, ay, Leo, estás igual, digo, si estoy igual que el profesorado se estaba hecha percha. Bueno, a nosotros nos pasa así con nuestra profe del profesorado que se llama Amelia Otaiza, para nosotros sigue igual, o sea, no sé cuántas generaciones de docentes pasamos por el profesorado del Instituto Tello, y ella era la profesora de literatura, de didáctica, y entonces cuando nos encontramos distintas cohortes, Amelia está igual, no sé si en nuestra mente los profesores siempre quedan así, o queremos verlos igual, pero creo que es una de las satisfacciones que te da la profesión, ¿no? El cariño que te devuelven los alumnos, y que no fue específicamente dirigido a un alumno el cariño, sino al amor que le ponemos a las clases, y a lo bien que nos hace sentir dar esas clases. Totalmente, es una relación humana, más allá de lo que se aprende, o sea, es mostrar la vida misma, es construir, de alguna forma realmente es construir el futuro. Acá dice a Griselda Bejarano, sí, me acuerdo, la conocí, me acuerdo, le mandé un videíto también a Griselda, divina el trabajo que hace con los chicos. Sí, ahí, ahora que la nombrás a Griselda, tenía algo para mostrarte ella, a ver si se une y te muestra. No sé si los tiene ahora que la estoy invitando, pero bueno, ahí le mandé la invitación a Gris, si se quiere unir un ratito. Y mientras tanto, te cuento que había una pregunta de las que yo hice en las redes, que me decían que quieren saber cuál fue el libro que terminaste y te dio mayor satisfacción, el hecho de haberlo terminado. Es un sentimiento raro, o sea, porque te da la satisfacción, o sea, haberlo terminado, o sea, de el documento Word, o sea, un libro empieza siendo un documento Word lleno de colores, de códigos de colores, lleno de... Es realmente cuando vos lo ves, o sea, y ves eso, y ves un libro con las ilustraciones, con todo, o sea, es impresionante ver cómo hubo gente que pudo transformar esas palabras, ese documento Word, en el objeto qué lindo que es el libro, o sea, ver eso, la verdad, la primera vez que lo vi, que vi un libro, terminé, dije, guau, una de las veces me habían mandado lo que eran las pruebas impresas, y era en una hoja así enorme, y era el recuerdo del medio de un libro, o sea, ver que después eso se transformaba en libro, o sea, era que ya era grandulona, pero como que decís, guau, es realmente qué magia en el medio, pensar toda la gente, o sea, cuando uno toma conciencia de toda la gente que está trabajando en el medio, para, o sea, en el medio me refiero, o sea, desde que uno escribe el manuscrito hasta que aparece el libro, la cantidad de gente involucrada es impresionante, y cómo también aprendés de la comunicación, la última serie, Art Stories, había un equipo, sobre todo el equipo de los ilustradores en México, o sea, y todos hablamos de la comunicación, pero no necesariamente lo que yo estoy diciendo es lo que ellos interpretan, y con el mismo idioma, más allá de que aprendí montones de palabras de español, esa cosa, viste, decir, a ver cómo lo pongo para que interprete y buscar una imagen para que vean exactamente qué es lo que yo tengo en mente, o sea, es un nivel diferente de comunicaciones, realmente, lo que vos decís, pero más que lo que yo digo es, qué va a recibir el otro, estoy hablando, todas esas instrucciones venían en español porque los ilustradores son mexicanos, pero, claro, este tipo de cosas es, para mi gusto, o sea, es a mí que me gusta eso, es como maravilloso ver este tema de la comunicación como atraviesa absolutamente todo, como uno realmente tiene que empezar en un trabajo colaborativo, aunque no sea sincrónico, el decir, a ver, ¿cómo hago para que, o sea, es pensar en el otro y que al otro le sigue lo que necesita saber? En vez de decir, ah, yo digo esto y que lo entienda, es como, es como, realmente es como la esencia de la comunicación, pero te digo, el ver, cuando vi el primer libro y cuando vi mi nombre dije, wow, fue fuerte, y también te digo, después de ver el primer libro así como del papel al libro terminado, fue, no, no, impresionante. Bueno, imagínate lo que fue para los chiquitos de acá de Jujuy cuando Griselda les mostraba que vos les habías mandado un mensaje, porque el año pasado le vamos a contar a la audiencia un poquito, Griselda, que está escuchando, está participando del vivo también, ella usa toda la línea Storyline en el colegio donde trabaja, ¿sí? Entonces, les había contado a sus alumnos sobre Leonor, sobre que ella se iba a contactar con la autora, etcétera, etcétera, y los niños le hicieron un dibujito, le dieron un mensaje, y también la teacher mandó a Leonor fotos de todos los trabajos hechos por los alumnos en base a la línea Storyline, y entonces imagínate cómo fue para los chicos cuando la teacher les dice, la autora nos mandó un mensaje grabado y se los hizo escuchar, así que fue una emoción grande, esta maravilla de la tecnología, ¿no? Sí, totalmente, acá veo que se unió una ex alumna que se llama Sandra Laurino, pero para mí el profesorado fue Laura Sandrino, y hasta que pobre tuvo que esbarcarse un montón de tiempo que era Laura Sandrino en vez de Sandra Laurino, eso me ha pasado, a veces dicen que si es mal la conexión con el nombre y ya te quedan así, en dos años lo aceptó, que ella es Laura Sandrino. Sí, Leonor, ¿y cómo fue evolucionando tu rol como autora desde que empezaste, supongo, solo con la compu, a toda esta comunicación con México, que ya sería también con Zoom, ¿cómo fue la evolución en el trabajo de escribir libros? De alguna forma, o sea, me acuerdo el primer libro era como que todo había que hacerlo, o sea, por bueno, por también esa inseguridad mía, como para asegurarme de que estaba haciendo las cosas que correspondía, que había entendido bien, era como todo consultado, o sea, hacer tipo un lazo en consultar, un lazo en consultar, otro lazo en consultar, tal cosa se puede, tal cosa no se puede, era como que mucho más tentativo, o sea, por miedo por miedo a haber comprendido mal lo que tenía que hacer, también algo que con los años se lo fui adquiriendo, pero también es tomar conciencia de cuánto puede haber en una página, y al mismo tiempo la página no puede estar así, llena esas cosas, viste, que abrís y parece que te salen las palabras que no cumplieron dentro de mi libro, ¿no? Entonces, claro, como que al principio es, a ver, y me quedo corta y es demasiado, entonces por ahí pongo esto, lo otro, o sea, era como mucho más insegura y tentativa de asegurarme de que tenía que estar lo que tenía que estar ni de más ni de menos, entonces era como mucho más consulta en el camino. Después, o sea, de alguna forma me volví como más independiente, tenía también más estrategias, y también el darme cuenta más o menos de decir, es una estrategia visual de decir, a ver, esto más o menos acá entra en la página, porque bueno, una cosa es la página de Word, cómo está, y que me están los gráficos ni nada, ni las imágenes, y otra cosa después es como queda en el libro. Entonces, si eso fue pasando que en los primeros trabajos había, siempre me venía ya hace, venían en los PDF, over matter, over matter, over matter, entonces, ahí sacar, ahí sacar, a que prácticamente no hubiera, o decir, mira, acá yo creo que va a sobrar, pero plantarlo en la página, y después yo veo cómo lo encajo, qué es lo que saco, qué es lo que digo, o sea, que era muy poquito, muy poquito material de más. Claro, claro, claro. Y, y cómo es ser coautora de un libro, es, es difícil trabajar en equipo así con gente que no tenés al lado, no están en una oficina trabajando juntas. Mira, las veces, todas las veces que trabajé con, o sea, en equipos que fueron casi todas, la gran, la gran mayoría, siempre fue con, o sea, con gente con las cuales no necesariamente compartíamos la misma área de inglés, por ejemplo, con Bea Penalima, con la que hicimos Storyline, Bea es del área de literatura, o sea, y yo, ¿no? Como que cada una venía con su mundo y aportaba su mundo, siempre con personas súper responsables en cuanto a las fechas de entrega, o sea, porque si no, la verdad que creo que se hace muy difícil trabajar, o sea, gente súper responsable, de alguna forma cuando empezó con Bea, o sea, como que no nos elegimos mutuamente, sino la editora, Silvina Ferrante, genia para construir equipos, dijo, estas dos van a ir bien, y la verdad, más allá de lo que disfrutamos, lo que trabajamos, con Bea lo que hacíamos era, nos encontrábamos una vez por semana, era un rato, no es que estábamos todo el día tampoco, una vez por semana, y en el camino cada una iba produciendo de un lado lo que le tocaba, compartíamos, intercambiábamos, a nivel humano, aparte, fue súper enriquecedor, gente súper, súper copada, después la serie que hice después de Storyline de secundaria con Gonzalo Rossetti, pensando, un divino, Gonzalo vivía en Chivilcoy, ya en ese momento estaba ya viviendo en Chivilcoy, así que era online, pero también, o sea, cada uno tenía sus responsabilidades, cumplíamos, en general, o sea, yo empezaba con las unidades, se las pasaba, enriquecía, siempre con la idea de proponer cambios con respeto, siempre fue una cuestión de respeto de tal cosa, pasándola muy bien, con mucho buen humor, pero siempre a nivel personal, equipos de lujo, y la última serie trabajé con Cecilia Pena Kassler, una de las hijas de Bea, y también, o sea, propusimos el equipo, y sabiendo que, bueno, lo que podíamos saber era que las fechas las cumplíamos a rajatablas, las tres súper cumplidoras con rajatablas, pero a nivel humano la verdad que nos llevamos bárbaro, y de hecho, o sea, perdón, hicimos una serie antes, hicimos Little Stars para nivel inicial, y quedaron muy conformes con la propuesta, con la forma de trabajo, con la propuesta, con todo, que entonces por eso nos pidieron otra serie para primaria, y ahí nació Our Stories. Ajá, y Leo, ustedes, ¿cómo es la parte de la gráfica? ¿La editorial decide todo o ustedes tienen su voto también ahí de decir, no, yo no me lo había imaginado al pajarito de storyline así, yo lo quiero así? No, o sea, todo se negocia, todo se habla, absolutamente todo, cuando se ponen todas las indicaciones, sobre todo en la parte de ilustraciones, cuanto más imágenes le das decir, bueno, y yo quiero tal cosa, y me imagino tal cosa, tal otra, y tal cosa, y tal otra, y siempre nos mandan las pruebas como para darles el visto, bueno, primero vienen los personajes, se llama la tira de personajes, para darles el visto bueno, y después a partir de esos personajes empiezan a crear las unidades, y nunca sale nada sin que todos estemos conformes, tanto el editorial como los autores, también una anécdota con Beatriz, cuando nos mandaron la lista de personajes del nivel 1 de Storyline, ahí estaba la mamá de uno de los chicos, una especie de alpargata, era una combinación entre, como un libro dentro de alpargata, botín, era horrible lo que tenía puesto el zapato en los tres zapatos, lo que existía con esos zapatos, y después, pobre, la mujer no sale nunca, siempre sale de la cintura para mí, o sea, ya no, los zapatos, al final los zapatos no aparecieron, pero, o sea, siempre hay anécdotas cómicas en el canal, no sale nada que no haya un acuerdo de todos, tanto del editorial, tenemos indicaciones del editorial con respecto, o sea, indicaciones que aceptamos y con las cuales estamos de acuerdo, con el tema de no reforzar ningún tipo de estereotipo, o sea, no que de pronto haya, no sé, un personaje que es el de anteojitos, el más tontito y el que es el nerd, o sea, ningún tipo de estereotipo que haya balance en cuanto a género, etnicidad, diferentes tipos de familias, o sea, que por ahí con los libros con los más chiquitos no necesariamente hablamos, pero queda en el docente, lo ponemos en el teachers, queda en el docente decir qué es lo que decide trabajar y qué no, pero si vos ves las imágenes, tenés familias monoparentales, tenés familias donde hay adultos que pueden ser los dos papás, pueden ser un tío, puede ser un hermano mayor, o sea, en diferentes ocasiones siempre hay adultos alrededor, o sea, como nosotros siempre propusimos eso, que tiene que haber adultos y los niños no deben estar solos, entonces, aunque sea un adulto, aunque sea del hijo, pero está la editorial totalmente de acuerdo, cosas que digo que exige el editorial como estas cosas de balance en cuanto a género, etnicidad, religiones, todo ese tipo de cosas que son pautas de la editorial con las cuales acordamos también, entonces, pero aparte de eso, bajo esas pautas igual, cuando vienen las ilustraciones no hay nada que no, no hay nada que se publique que no haya sido consensuado y que estemos todos de acuerdo. Guau, guau, qué lindo, Leonor, muchísimas gracias por adentrarnos en este nuevo mundo para nosotros porque viste que lo vemos como teachers, o sea, con el libro en la mano y frente a los alumnos y de repente ahora entramos, estuvimos del otro lado de lo que es crear un libro y todas las cosas que se tienen en cuenta hasta esto que nos acabas de contar, que si bien uno lo hace como vos bien dices, decide qué usar y qué no, pero es lindo saber también cómo fue pensado, fue pensado de alguna forma y yo siempre los que me conocen me habrán escuchado decir que somos educadores, o sea, estamos educando, somos educadores a través del inglés y como tal, o sea, nuestra misión es más allá de la instrucción de enseñar inglés y no mucho más allá. Entonces, si vos ves en las imágenes, sobre todo, tanto en la parte de niños como en la parte de adolescentes, o sea, las imágenes dicen muchísimo, o sea, la imagen es un texto y dicen muchísimo en cuanto a, por ejemplo, situaciones que puede haber en la escuela, no vas a ver, o sea, los chicos de pronto sí se pueden pelear, pero no lo vas a ver de alguna forma, como legalizado de alguna forma en una imagen, chicos peleándose, por ejemplo. Sí puede pasar que uno le hace una broma a otro que no le gustó y le pide disculpas, eso sí, porque es una oportunidad de aprendizaje, de aprendizaje como ser humano, dándole aparte los recursos de inglés para decir, sorry, aunque sea eso. Pero sí, o sea, hay montones de pautas para eso, y si bien no las ponemos explícitas en el Students Book, sí aparece todo eso que un docente si quiere lo puede tomar en el Teachers. En el Teachers. puedo ir y que cada uno de alguna forma se sienta representado, no importa cómo es su familia, su hogar, lo que sea, que cada uno se sienta representado en el libro, que sienta que, sí, me está hablando a mí también, no es que yo quedo afuera. Hermoso, me encantó, me encantó aprender esto con vos, y te pido una última cosita antes que se nos corte el vivo, un mensaje para todos los colegas de inglés y para los estudiantes del profesorado que eligieron esta hermosa carrera. Yo creo que la docencia si bien se elige, creo que en un momento nosotros elegimos la docencia y en un momento creo que nos damos cuenta que la docencia nos eligió a nosotros, y creo que es en ese momento cuando comprendemos la magnitud, o sea, hasta dónde podemos llegar educando, tratando de hacer siempre lo mejor y desde nuestro humilde y chiquito lugar ayudando realmente a construir un mundo mejor. Es a través de la educación que uno puede conseguir los cambios más grandes puede estar dentro de un aula. Y creo que cuando nos damos cuenta de eso es cuando decimos la educación nos eligió a nosotros por algo. Buenísimo. Muchísimas gracias Leonor, muchísimas gracias, un beso grande desde Jujuy para vos, y salud con todos los que se unieron con un trinque esta tarde. Un placer el haber estado en esta oportunidad y haber visto aunque sea virtualmente tantos nombres de tanta gente que vive por todos estos años. Esperemos que volvamos a comenzar con tus giras por todo el país así te vemos personalmente también. Esperemos volver, eso se extraña, la verdad que se extraña, mucho, se extraña mucho. Besos, Leonor, gracias. Gracias. Chao.